Con el propósito de vincular a las familias de los jóvenes que se encuentran dentro del sistema de responsabilidad en adolescentes en sus procesos, funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Barranca Bermeja y una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander visitaron el predio donde anteriormente operaba la Comisaría de Familia en la Floresta para conocer las condiciones en que se encuentra esta infraestructura y establecer si es viable su adecuación para el funcionamiento de un centro de atención especializado CAE. Para aquellos menores infractores de la ley penal y puedan allí cumplir su sanción y todas las medidas que deben de ellos establecerse para poder cumplir con la ley pero entonces estamos a la expectativa de acuerdo a la visita que se hace, el resultado que nos arroje al parecer el lugar cumple con las exigencias de ley. El proyecto de adecuación busca que los jóvenes que son privados de su libertad en Barranca Bermeja dejen de ser trasladados a pie de cuesta en Santander por la carencia de un sitio como estos. Va a ayudar a que el proceso de resocialización de estos muchachos sea un poco mejor, su proceso de sanción sea más llevadero toda vez que van a tener aquí todo su entorno familiar, no se van a ver afectados, se van a poder brindar mejores garantías para que ellos puedan cumplir estas sanciones. El inmueble presentado a los funcionarios del ICBF es de propiedad del municipio, cuenta con una extensión de 3.000 metros cuadrados y en la actualidad en el primer piso funciona el centro de reclusión al menor infractor Cromi. Y pues iniciaríamos con algo como una primera etapa con un número de cupos determinados y se estará pensando en una ampliación mucho más adelante. Lo importante es iniciar y poder brindar este servicio a nuestro municipio, un CAE en Barranca Bermeja. En la actualidad, 38 jóvenes se encuentran privados de la libertad. El gobierno destina actualmente aportes para el sostenimiento e instancia de esta población que cumple sus sanciones en pie de cuesta.